Dono Necha Ucondele Dono me trajo con de lela Dono me trajo con de lela Dono me trajo con de lela Basiro, lima choronulo Basiro, lima choronulo Ditiro va tu Dono me trajo con de lela Ditiro va tu Dono me trajo con de lela Mánamo me jai un pandeiro Quisi púsiso, cagabi wa maman Quisi púsiso, cagabi wa maman Que ruye leleta perintle Que ruye leleta peributi Que ruye leleta perintle Que ruye leleta peributi Mujimu wahu siruvate 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 Muzimu wa nishutupaze Kana nombaiza we Kana namfuna Muzimu wa nishutupaze Kana nyanriza Kana nyanzami Muzimu wa nishutupaze Dono neta ukondelera Dono neta ukondelera Yo 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 Dono neta ukondelera 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 Si a la la ukondelera Dono neta ukondelera Dono neta ukondelera La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá